Mira, mira, ya hay botana, ya hay Hulimoy, patrocinadores oficiales ya Los primeros, los primeros Ahí estamos grabando, ya estamos grabando Hola amigos de No Limite, ganan los Unlimited Gamers Este, hoy vamos a estar jugando, mira, patrocinadores ¿Tú quién eres? Hulimoy ¿Tú eres Hulimoy? No, amigo, no, soy Hulimoy, yo soy el Hu, yo soy Hu ¿Tú eres? El niño con bigote Omar, el niño con bigote, fíjate, ando muy dicharachero Muy gracioso el día de hoy Este, ¿por qué sabemos jugando Gears of War? Se preguntarán ustedes, ¿y por qué la versión de 360? La gente lo pidió La gente lo pidió, la gente lo estuvo pidiendo Jueguen este, pero también dijeron jueguen juegos de pelea De pelea Así que dijimos, ¿por qué no jugamos Gears of War? Este Ah, no, es de pelea En serio, es de pelea, es de pelea Y bueno, no, este Juguemos ese Gears of War Mientras hablamos de juegos de pelea Y de películas de pelea ¿Qué opinan? Puras peleas madras, esas putas ¡Fátame! ¡Fátame tu vida! ¡Fátame, fátame, 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 fátame ¡Fátame, fátame, fátame, fátame! ¡Ah, no quiero hacer vergüenza de mí! ¡Pues eres un pendejo! ¡Un momento! ¡Ese huevo! ¡Mi pinche culo está chiquito! ¡Y si quiero ir cómodo pago toda la pinche camioneta! ¡Pues no paga nada! ¡Por eso vine aquí! Güey, me están pegando por tu culpa Muy interesante No, yo creo que es buena opción Porque hay mucha gente que lo pedía Entonces, pues vamos a empezar a darle caña A mi querido niño con bigote Que empecemos Oye, qué feo está lo del coronavirus, ¿no viejo? Está cañón Pues, ves que te comenté que cuando venía para acá Ajá, en tu porch En mi porch Ajá Clásico Clásico Ajá Este... ¡Malito sea! ¡Cuéntame! ¡Ya cómete la maldita naranja! Pues vi en metro y estaba todo vacío Le dije, pobre de la gente que tiene que viajar en metro Dijiste, pobrecitos Pobrecitos Güey, pobre de la gente de verdad que no puede hacer cuarentena Hay mucha gente que desgraciadamente Sí Tiene que salir de casa Este, nosotros porque Pues ya, este, estamos ya aquí en nuestro búnker Ya nos patrocina Ya nos patrocina Juli Moy Juli Moy Juli Moy La botana oficial de los Unlimited Gamers Con eso podemos sobrevivir A base de botanas, mira Una de estas botanas Y una mayonesa Con eso, papá Y una valentina, ¿no? Y con eso Y con eso tenemos aquí para Y agua de la llave Y agua de la llave ¿Por qué no? ¿Por qué no, mi querido niño? La podemos servir Se pone a hervir, mi querido niño conmigo Pero está fuerte, muchachos De verdad, sigan los Este... No, mira Tu peinado Si se peinan así No se anden agarrando la cara, chavos Este... El cabello El cabello No, el cabello sí se puede Dicen Dicen que el cabello se puede Este... Aguas De verdad, mucho cuidado, jóvenes Aquí está, mira Lo tengo enfrente, papá Ayúdame Ahí está, ahí está Este... Lávense la carita Y las manitas Con agua y con jabón, chavos La coliflor La coliflor No, ese es de toda la vida Este... No es solo recomendación Ahora del coronavirus Cuídense Porque de verdad Que está esto Pues bastante feo, chavos Está... Está muy feo Está con Toño Con Toño y Molly Con Toño y Moño Con Toño y Moño Ando medio oxidado en este, eh Oye, ya me acabé mis balas No, bueno Pero los voy a ir a matar con mi sierra A ver si tienes lo que hace falta Este... Entonces, chavos De verdad Sigan las recomendaciones Entonces Un saludo para toda la gente Que nos está mandando mensajitos Un tal Raúl Rodríguez Raúl, este... No sé qué Axel, no sé qué No nos aprendemos los apellidos Pero síganos mandando sus saludos Y seguramente Para el siguiente capítulo Para que nos mencionemos Guardar su nombre En nuestra memoria Ya se los invitamos a jugar, ¿no? Sí, cáiganle Cáiganla a jugar, chavos Bueno, pero después de que Pase todo esto, amigo, ¿no? Para mí es una genialidad Bueno, sí, sí Porque ahorita está complicado Está complicada la cosa Mira, ahí hay balas ¿Tú que necesitas balas? Allá ¿Dónde? Acá Fíjate Allá, allá, allá Este... Sí, es importante Que se cuiden, chavos Y entonces Mándenos también Sus colecciones de videojuegos Bueno, no sus colecciones Bueno Fotos de sus colecciones Y aquí las vamos a Presumir, ¿no? Que salga con su mamá Abrazada Increíble Están esos momentos Eres gracioso Este... No Sí No ¿Para qué quieres que salgan Sus mamás? A veces hay que decir Que te gustan las maduras Hay que decir Que eres un chico Que les gustan las Meeves, ¿no? Este... No, no, no No A mí me gustan Chavitas de mi edad Cálmate A mí me gustan Chavitas De mi edad Este... Pues mira Mientras te gustan Las chavitas de tu edad Supongo que también Te gustan las noticias De la semana Están muy buenas Pues vamos a ver Las mejores noticias De la semana Del mundo de los videojuegos Mientras me rescata Rescátame a Dom Rescaten a Dom Rescaten a Dom Rescaten a Dom Rescaten a Dom Estoy aquí afuera Niño con bigote No te veo Pues apriete este Y me ves acá Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ah, estás adentro ¿Y por qué me hiciste salir? Estoy afuera Estoy afuera Ah, no Estás Vámonos Estás cañón, man Estás cañón Pues vamos a ver Las noticias De la semana El infierno en la tierra Es toda una realidad Y para poder combatir Contra entidades demoníacas No necesitas un pentagrama Ni escribir 666 En la pared Mucho menos Un disco de metal Solo necesitas El nuevo Doom Eternal El cual ya está disponible De manera física Y digital En Playstation 4 Xbox One Y PC Sony acaba de anunciar Todas las bondades técnicas Del nuevo Playstation 5 Entre ellas Las que más salta a la vista Es que será retrocompatible Con más de 4000 juegos De Playstation 4 Si, también el Playstation 3 Será presente En la nueva consola de Sony Ya está disponible En todas las tiendas El tan esperado demo De Resident Evil 3 Bueno, pues ahí subieron Noticias de la semana Bueno, pues ahí subieron Buenas noticias de la semana La verdad Este Buena información Para que estés enterado Amigo Para que el coronavirus No te No te dejen Mal informado Mi querido Conmigo Para que goces La vida Como debe de ser Ahí me impactó Esta noticia De Resident Evil 3 Grande Ahí por ahí Vamos a estar jugando El demo Chequenlo Chavos Se ve bueno La verdad Que se ve bueno Está bueno Con Nemesis Nemesis Así es Mi querido Nemesis Mi querido Peinados Mi peinaditos Mira Fuchicaca Fuchicaca Este Buenos Oye Buenos juegos de pelea A lo largo de la historia ¿No? Si, de verdad Si De los tuyos ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles son mis favoritos? Fíjate que yo creo Mi niño con bigote Que Sin lugar a dudas Street Fighter Y Ah cabrón Están aquí Están aquí Cheñabal Hijo Cargar Sin duda Street Fighter Y Mortal Kombat Ajá De tus favoritos De mis favoritos Porque Street Fighter 2 Cambió el modo De jugar Estos juegos de pelea Y Mortal Kombat Le dio un giro Más realista Porque ya eran animaciones De De muñequitos O sea De dibujos Pues Si no Que eran ya De animaciones De personas reales Peleando Entonces Un dato importante Dato interesante Tal vez Que Que no sepa mucha gente Van Damme Estaba considerado Para ser Johnny Cage En Mortal Kombat Pero le ofrecieron Hacer la película De Street Fighter Y ahí Ahí quedó El Johnny Cage De Van Damme ¿Cómo ves? Está perfecto Está perfecto Correcto Mira mi Juli Moy Juli Moy Gracias por darnos las botanas Para el día de hoy Para estar jugando aquí Mis Unlimited Gamers Este ¿A ti qué juegos Fueron los que ¿Qué? 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 Este Creo que Ok. Ok, 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 ok. A ver, lo he dicho antes, viejo. Pero ya no tengo balas. Ah, no, aquí, aquí. Cómo no, cómo no. Este... Y creo que son mis favoritos. Marvel y... Marvel y Dragon Ball. Ah, buen juego. En Marvel, mis personajes preferidos eran Gambit. Ah, Gambit o cómo no, de los X-Men. De los X-Men. Así es, así es. Iron Man. Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man. Iron Man. Ah, Iron Man. Y Wolverine. Ah, Wolverine. Gran entre los grandes, el señor Wolverine. ¿Y los tuyos? Espérate, ¿con cuál lanzabas la granada en este, güey? Este, tienes que agarrar... Ah, ya, 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 ya. No mal, me la he hecho aquí, como en GTA. Ajá. ¿Y ya? No, mamen, me mataron, ven por mí. ¡Ayúdame! ¿Cómo puedo ir si estamos del otro lado? No, güey. Ya aquí ya nos habíamos unido. ¡Córrele, güey! ¡Córrele! Estoy ahí. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Este, ¿cuáles serán tus personajes favoritos? Ah, este, sin lugar a dudas... Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, no le di. War Machine y... Es que había que llegarle por un lado aquí, según yo, güey. War Machine y... Ryu. Y Ryu. Y Capitán Comando también. De tus favoritos. De mis favoritos, mano. Creo que hacía un buen equipo. Ahí está, ahí está, ya le di, ya le di. Eso, chingón. Este, sin lugar a dudas... Ah, acá todavía queda uno acá. Queda un pequeño bribón por acá arriba, viejo. Listo, listo. Calixto. Gran juego este. Ah, y nos tenemos que venir rápido acá arriba, ¿verdad? Creo que sí. Porque iban a salir las larvas acá, cabrón. Este... Este, que la gente también nos diga. Ah, que nos comente, mano. ¿Cuál es su juego preferido? ¿De peleas? Sí, 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 de peleas. Y... Ayúdenme, ¿no? O sea, estaría bien chido que me ayudaran. Yo estoy aquí, güey. Estoy salvando al pelotón, mano. Y... Ay, güey, qué bueno soy con esta arma. Ajá. ¿Qué opinas que nos vayamos? A ver los mejores juegos de pelea de toda la historia. Exactamente. Porque hay mucha gente que... Exactamente, claro que sí. Exactamente, claro que sí, amigos. Para toda esa gente hater que dice... ¿Por qué creen ustedes que saben mucho? Y no sé qué. Y su pinche madre, güey. Porque lo sabíamos, lo sabíamos. Lo sabíamos, hijos de su pinche madre, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a ver los mejores juegos de pelea. Y se me callan. Se me callan. Vámonos. Gracias, Yoli Moli. Gracias. ¡Vámonos! Super Smash Bros. Un crossover impresionante con todos los personajes de Nintendo. Street Fighter 2. El videojuego que cambió para siempre los títulos de pelea. Mortal Kombat. El título que le dio realismo a todos los juegos de pelea. King of Fighters 94. El primero de la saga de King of Fighters, al que se le considera como el pionero de los crossovers en el mundo de los videojuegos. Marvel vs. Capcom. No tenemos mucho que decir acerca de este título. Sin duda, algo genial. Oye, pues buenos juegos de pelea, ¿eh? Buenos juegos de pelea. Excelentes. Claro que sí. Claro que sí, mi amigo. Este... Vámonos. Vámonos. ¿Qué esperan, chavos? ¿Y tienes películas favoritas? ¿Películas favoritas? De pelea. De pelea. Es el coronavirus, es el coronavirus, mira. El encierro. No se hace lo quito. El encierro me tiene. Así, mi querido niño. Qué buen peinado. Qué buen peinado, viejo. Qué buen peinado, viejo. Este... Ahí está, cabrón. Están encerrados, güey. Sí, sí, sí. Te pones a pensar pura... Sí, sí, sí. Pura cosa fea, man. Pura cosa fea, man. Películas de... De pelea. De peleas. Fíjate que... Que te han gustado. Me tocó a mí mucho de chavito. Que te hayan marcado tu vida. Que me hayan marcado la vida. Que me hayan marcado... Como vaca. Como vaca. Como ternera. Me parece que... A mí de chavito me tocó mucho de artes marciales, güey. Ajá. Entonces, ya te imaginarás. Van Damme... Ay, cabrón. Ay. 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 Van Damme y este... Steven Seagal, güey. No mames. Rocky. Rocky también. Esa no es arte marcial, ¿verdad? Pero también me tocó. Sí, yo creo que esa de contacto sangriento de Van Damme me marcó muy cabrón, güey. Porque justo yo en ese tiempo practicaba artes marciales, güey. Entonces, pues mira, me creía Van Damme y que me echó... Así es, mi niño con bigote. ¿Y a ti qué películas de artes marciales o de peleas? Creo que Karate Kids. Ah, es buena, es buena. Con la grulla. Con la grulla. Más reciente, la de K.R.E.T. Ah, K.R.E.T. De la saga de Rocky. De la saga de Rocky. Exactamente. Ah, exactamente. Así es. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí, mis amigos. Este... Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? El club de la pelea. El club de la pelea. O sea, sí es de putazos, de madrazos, pero no es como tan de pelea, ¿no? Cómo no... O sea, digo, el nombre lo dice, ¿no? El club de la pelea, pero la trama es más compleja que solo güeyes dándose ahí, este... Una encerrona, ¿no? Este... Tarzal. La pelea del bien y el mal, ¿no? Es la de Tarzal. Este, maldita sea. Maldita sea, niño con bigote. Y ya, creo que ya. Y ya, párale de contar, ¿no? ¿Sabes que si me ayudaran, güey? Me estoy dando. Ya no tengo balas, men. ¿Cómo crees? Ay. Y pues ya. Ahí está. ¿Cuáles serán tus...? ¿Qué? ¿Qué de calas, güey? Yo solito, yo solito. Yo solito, güey. Le di yo. Este... Ya, hay que decir las películas, ¿no? Ah, pues vamos a ver las mejores películas de peleas del año. Del año. No, de toda la historia, niño con bigote. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Contacto sangriento. ¿Hace falta que digamos algo acerca de este gran clásico de las películas de pelea? Es hora de separar a los hombres de los chicos. Warrior. Como se le conoció en inglés, cuenta la difícil relación entre un padre alcohólico y sus dos hijos, quienes tampoco se tratan entre sí. Rocky, el protagonista interpretado por Sylvester Stallone, un joven boxeador sin mucho éxito, que por cosas del destino, se enfrentará al campeón mundial Apollo Creed en una pelea legendaria. Only Spotted, Iceman Chambers, es un campeón de boxeo que es enviado a la cárcel al ser culpable de violación. Ahí se encuentra recluido Wesley Snipes, quien ha sido campeón de boxeo por 10 años consecutivos en prisión. Enseguida se forma una rivalidad entre estos dos campeones, por el título de campeón dentro de la cárcel. Karate Kid, la película consentida de las artes marciales, protagonizada por Ralph Macchio y Pat Morita, una cinta donde el joven Daniel San llega a Los Ángeles y debe enfrentarse a un grupo de abusivos, sí, unos adolescentes que lo golpean cada vez que lo ven. El conserje de su edificio, el señor Miyagi, se da cuenta de la situación y se ofrece para ayudar a Daniel San. Oye, buenas películas, buenas pelis, buenas pelis, buenísimas, de pelos, de peluche, de puro peluche, de puro peluchín. Buenas pelis, mano, buenas pelis, pero ayúdenme, no, o sea, está bien que soy el número uno a nivel mundial en Gears, pero no, mamen, ayúdenme. Pero no es para tanto. Pues no es para que me dejen solo, güey, o sea. Estamos jugando en modo... En modo locura. Locura. En modo locura, mano, o sea, imagínate un saludo a todos los Lalos, ¿no? La locura. Ay, papá, ay, papá, ya díselo, ya díselo, ya díselo. Este, oye, ahora no mandaron alguna cartita. Cartita. Ah, creo que... Señor productor, sí. Sí, señor productor, diga usted. Me parece que hay carta, me parece, me parece que hay carta. Bravo. Pues vamos a la carta. Vamos a la carta, vamos a la carta. Vámonos. ¡Vámonos! Bueno, amigos, llegamos a la carta. Pásenme la carta de esta semana, por favor. Chavos, pásenmela, pásenmela, pásenmela. Aquí está la cartota. Fíjate, nos llegó una carta. Se ve larga, eh, se ve larga, se ve... Se ve larga, es que me estoy viendo en el... Ah, 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 ah. Soy bien gracioso, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Dice, rápidamente, no trae remitente. No sean cobarde, chicos, no sean cobarde. Que pongan su nombre. Que pongan su maldito nombre, maldita sea. Dice, hola, amigos de Unlimited Gamers. Voy rápido, eh, porque se ve larga esta onda. Dice, eh, quiero su consejo, ya que acabo de romper con mi novia. ¡Uy! ¡Uy! Pero primero les cuento la historia. Bueno, primero quiero dejar claro, no somos el doctor corazón. No, no vamos a hacer eso, niño conmigote. Pero, como es la primera y nos agarró desprevenidos, pues vamos a leerla. Dice, estaba comenzando mi día como cuando le das play a tu juego favorito de pelea. Soánime, mira, viene a colación. ¡Viene a colación, chavos! Dice, ¿cuándo me encontré con la chuli de mi historia? ¡Ah, ah, ah, ah! O sea, guapa, guapa. Guapa, piernona y sabrosa, 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 ¿no? Eh, y guapa, de buenos sentimientos y gran peleadora, además. Dice, al verla sentí como si un hadouken me hubiera bajado la mitad de mi barra de energía. No es que no es que no es que no es que no. Dice, me la acerqué ya que dentro de mí sentí el poder del cosmos. Eso, eso. ¡Sensea! Y me dije a mí mismo, dame tu fuerza, Pegaso, dame tu fuerza. Esto, mi Pegaso, venga, venga, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Ella no me respondió de inmediato como si me hubiera impactado con un friendship. ¡Uy! O sea, lo frencionó al vato. Lo frencionó, lo frencionó. ¡Sí, señor! Eso me dejó helado, ya saben, como un polvo de diamantes. Mira, de yoga, caballero del Zodíaco. Eh, dice, además, me le acerqué aún más insistiendo. No insistas, ya te dijeron que no lo insistas. Y me dijo, no te me acerques tanto. Bien hecho, Chun-Li, bien hecho. Tanto, dice, no te me acerques tanto que ya sentí tu cadena de Andrómeda. Ay, 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 ay. Y eso se me hizo muy raro porque yo siempre he considerado que la tengo tamaño babaliti. Mira, el señor micropinga, ¿no? Micropinga, dice. ¿Alguna vez pensé que era tamaño animality? No, no seas exagerado. No seas exagerado, cabrón. Pero mis exnovias me dijeron que ni con una semilla del ermitaño eso podría tener vida. ¡Eso! ¡Eso! Le bajaron el nivel al chavo. Muy bien, muy bien. Dice, acto seguido le dije, oye, nena. Mira, mira, era galante. Era un Elvis playlist. Acabas de decir, oye, nena. Oye, nena. Solo quiero que vayamos por una soda. Ay, impresionante. Hasta arriba, hasta arriba. Hola, nena. Solo quiero que vayamos por una soda. Y nuevamente me dijo, ¿qué crees? ¿Qué le dijo Bobo? No. No. Mira, como Bobo le dijo, no. 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 Le dijeron que no al chavo, mano. Y bueno, dice, con la fuerza. Me dijo que no con la fuerza de un Tiger Uppercut. Sagat haciéndose presente. Y que me bajara de mi nube. Voladora. Ah, mira, mira, nada más que mamada. En eso, tres chicos muy mal encarados. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, cabrón? En eso, tres chicos muy mal encarados. Fíjate la mamada que está escribiendo este, güey. Que se llamaban Vega, Balrog y Sagat. Güey, esto se me hace que no pasó en la vida real. Pero bueno, dice, vinieron hacia nosotros. Y del miedo se me salió un Rasengan. O sea, se le salió un gasecillo, un pedito, ¿no? Un airecito. Un airecillo volador, ¿no? Pero como me gustaba mucho, decidí hacerles frente. Claro que sí. Bueno, al menos, mira. Empezó mal el chavo, pero ahora se ve que es un caballero. Dice. Ok, dice. Ellos empezaron a golpearme de manera brutal. Así como Oliver Atom y Steve Yuga. Ah, mira. Le pegaban al balón con su tiro del tigre y el tiro del halcón. Fuerte. No mames. Si le pegaron fuerte. En fin. Me dejaron peor que si me hubieran hecho un fatality. No quiero pensar cómo terminó este chavo, Manu. Todo hinchado. Todo hinchado. Esto se empieza a poner bueno. Dice. Ella, al verme moribundo, me dijo que era muy valiente. Fue valiente. Fue tonto. Fue osado. Pero fue valiente al final del día. Que aceptaba ser mi novia. Wow. O sea, mira. Es una técnica de liga nueva. Si no eres guapo. Si no tienes vero. Deja que te madreen, güey. Y van a aceptar ser tu chica. Entonces, que aceptaba ser mi novia en ese momento. Mi barra de energía subió al 100. Y me puse bien yori loco. Mira. Bien yori bestia, güey. De la emoción. Es como si una genkidama se moviera de arriba para abajo. Íbamos muy bien. Es que una genkidama se moviera de arriba para abajo. Cochino. Cochino. No seas cochino, Manu. Ella me dijo que iba muy rápido. Seguramente le dio, mira. Su mini erección, ¿no? Que iba muy rápido. Que no iba a llegar a la tercera base. Y que no me imaginara que algún día haríamos el código Konami. ¿Qué es eso? ¿No sabes cuál es el código Konami? No, ¿qué es eso? Arriba, arriba, abajo, abajo. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vea, vea. Start. Ay, mira. Me acordé de algo. Me acordé de algo. Dice. Así es, amigos. Como terminó. No. No. Esto no. ¿Qué es esto, güey? Así, amigos. Entonces, es como terminó mi relación de noviazgo de dos minutos. No. Oye. ¿Qué pasó, güey? ¿Tanta historia para eso? Tanto, tanto. Sí, claro. Tanto pedo. Tanto pedo para eso, mi niño. Dice. ¿Creen ustedes que esta relación puede renacer de las cenizas como Icky, el ave fénix? Mira. Hay buenas referencias, hay que decirlo en esta carta. Pero bueno. Tanto la respuesta, mi querido amigo, te llames como te llames porque no pusiste tu maldito nombre. Cuando una mujer te dice que no, es no. Es no. Así entiende el maldito game over. Entiende que se te acabaron las vidas y le dices. Si te dicen no, entiendes que te dicen no. Y yo te voy a decir, déjate de mamadas. No nos vuelvas a escribir. Y ¿sabes qué, mi niño? Te mando un atatachinguin. No nos vuelvas a escribir. ¡Avamos! 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 De pelos. De pura peluchina. De venta en Oxxo. En Oxxo. Y comercios locales. ¿No? En la tienda de la esquina. En la tienda de Don Beto. El señor de la tienda. Con el señor de la tienda. Buenas botanas, Yuli Moy. Muy buenas, muy buenas. Y mejor la carta, ¿no? Es todo mejor la carta. Buenísima. Gente solitaria. Pero... ¿Pero qué? Pobre del Chavo, ¿no? ¿Pobre? ¿De quién, Chavo? De Chava Rock. No. Chava Rock. Hay que invitar a Chava Rock. A jugar. Sí. Sí. Este que nos presuma sus tenis. Sus tenis de... Panam. Sus Panam de la Unión Soviética. Vamos a mandar a hacer los tuyos, ¿no? Los míos. Sí, ya vamos. Estamos ya en pláticas con Panam. Qué buena onda, ¿no? Que Panam se... Julio. Julio Rock. Julio Rock. Julio Rock. Ahí está. Este, pues, chavos, ahí estuvo la carta, ahí estuvieron las noticias de la semana, estuvo las películas, estuvieron los juegos. Entonces, pues, ya yo creo que ya tienen bastante material para que... Para cotorrear. Para cotorrear. Para que esta semana no se la pasen mal. Repitan y 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 repitan el video. Y véanlo muchas veces mientras están en cuarentena, mi niño con bigote. Bueno. ¿Qué opinas? Pues ya nos damos, chavos, este... Un aplauso. Quiero pedir un aplauso para el amor. Un aplauso para el amor, señores. Que a tu vida ha llegado, me parece. Que a mi vida ha llegado. Ya llegó a tu vida. Muy bien. Un aplauso, señores. Arriba el amor. Y abajo los pantalones. Abajo los pantalones. Abajo las pantaletas. Abajo, señores. Ya nos vamos. Yo soy Ju. Yo soy Omar, el niño con bigote. El niño con bigote. Te vuelen locos. Este... Y cuídense, de verdad, cuídense mucho. Lávense las manos. Lávense la cara. De verdad, si no tienen a qué salir, quédense en su casa, por favor, chavos. De cohesión. Bueno, esa siempre lávensela. Estemos en coronavirus o no. Y cuídense. Cuídense a la gente que quieren. Que nos comenten. Que nos comenten qué. Cómo se cuidan del coronavirus. Coméntenlo lo que quieran, chavos. Ya saben, manden sus colecciones de videojuegos. Aquí las vamos a presumir. Manden también lo que quieran mandarnos. Sugerencias. Besos. Abrazos. Pero de lejitos. Ahorita, de lejitos. Y abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Fuchicaca. Fuchicaca. Y nos vemos. Venga conmigo. Juli Moy. Gracias. Gracias.